Mira qué coincidencia volver a encontrarnos nuevamente Mira qué coincidencia volver a encontrarnos de nuevo aquí En el mismo lugar donde nos amamos Mira qué coincidencia volver a encontrarnos ¿Y tú a qué has vuelto si un día tiraste el amor a un lugar oscuro Pensando que tal vez se moriría y te equivocaste otra vez? Yo, yo sí he vuelto a encontrarte de nuevo, pero en el recuerdo Porque el corazón de tanto llorar se muere Y en verdad lo siento Mira qué coincidencia volver a encontrarnos nuevamente Mira qué coincidencia volver a encontrarnos nuevamente Mira qué coincidencia volver a encontrarnos de nuevo aquí En el mismo lugar donde nos amamos Mira qué coincidencia volver a encontrarnos ¿Y tú a qué has vuelto si un día tiraste el amor a un lugar oscuro Pensando que tal vez se moriría y te equivocaste otra vez? Yo, yo sí he vuelto a encontrarte de nuevo, pero en el recuerdo Porque el corazón de tanto llorar se muere Y en verdad lo siento Mira qué coincidencia volver a encontrarnos nuevamente ¿Y tú a qué has vuelto si un día tiraste el amor a un lugar oscuro Y en verdad lo siento Mira qué coincidencia volver a encontrarte de nuevo, pero en el recuerdo Gracias por ver el video Como quisiera amor hablarte Como poder en fin decirte Te dijo que este cuarto está vacío Que la pasión sin darnos cuenta se ha perdido Y es urgente conversar lo que nos pasa O nuestro amor se escapará cualquier mañana Necesitamos vivir el misterio que esconden los enamorados Y entregarse al amor en cualquier ocasión Sin siquiera buscarlo Necesitamos volver a sentir como antes El deseo de amarnos Y entregarse al amor en cualquier ocasión Sin siquiera buscarlo Y en esta reflexión Cuidado Que el tiempo va arrastrando años Es la rutina la que envuelve cada día Y este cansancio el que nos sigue haciendo daño Y es urgente conversar lo que nos pasa O nuestro amor se escapará cualquier mañana Necesitamos vivir el misterio que esconden los enamorados Necesitamos vivir el misterio que esconden los enamorados Y entregarse al amor en cualquier ocasión Sin siquiera buscarlo Necesitamos vivir el misterio que es el misterio que esconden los enamorados Y entregarse al amor en cualquier ocasión Sin saberlo Necesitamos vivir el собaco Necesitamos vivir el tercero que esconden los enamorados Y entregarse al amor, en cualquier ocasión, sin siquiera buscarlo. No, no puede ser amor lo que tú me has dado. Y voy a intentar encontrarlo en otros brazos, y borraré los caminos que me lleven a ti. ¿O fue una equivocación? ¿O es que mi amor no bastó? No, no puede ser amor tanta mentira. Que ha dejado al corazón hecho trita. No, yo entiendo por amor entregar la vida. Y a cambio me has dejado esa agonía. No, no puede ser amor tanta mentira. No, no puede ser amor hacer tanto daño. Y luego en un beso pretendes dejarlo olvidado. ¿Tú serás un mal sueño que un día viví? ¿O fue una equivocación? ¿O es que mi amor no bastó? No, no puede ser amor, no puede ser amor tanta mentira. Que ha dejado al corazón hecho trita. No, yo entiendo por amor entregar la vida. Y a cambio te has dejado esta teoría No, no puedes ser amor, tanta mentira Que ha dejado al corazón hecho frisa No, yo entiendo por amor entregar la vida Y a cambio te has dejado esta teoría No, yo entiendo por amor entregar la vida Siento que es el tiempo de tu vida y la mía A pesar del otoño que parece venir Siento que es tu mirada la que mueve a la mía Siento tu beso tierno, tu sonrisa y tu piel Es quizás ser ingenuo creer que todavía En este tiempo frío pueda encontrarse amor A esa simple palabra que a tantos resucita Dale vida en el alma y me ama como yo Siento como la noche me arrulla y luego siento Que de quererte siempre y por ti he de vivir Las dichas o tristezas que traiga cada día Porque esta vez sí siento la razón de existir Siento como la noche me arrulla y luego siento Que de quererte siempre y por ti he de vivir Las dichas o tristezas que traiga cada día Porque esta vez sí siento la razón de existir Siento que es el tiempo de tu vida y la mía A pesar del otoño que parece venir Siento que es tu mirada la que mueve a la mía Siento tu beso tierno, tu sonrisa y tu piel Es quizás ser ingenuo creer que todavía En este tiempo frío pueda encontrarse amor A esa simple palabra que a tantos resucita Dale vida en el alma y me ama como yo Siento como la noche me arrulla y luego siento Que de quererte siempre y por ti he de vivir Las dichas o tristezas que traiga cada día Porque esta vez sí siento la razón de existir Siento como la noche me arrulla y luego siento Que de quererte siempre y por ti he de vivir Las dichas o tristezas que traiga cada día Porque esta vez sí siento la razón de existir Para vivir hay que tener un amor Un gran amor para vivir Para vivir se necesita un mundo nuevo descubrir Para vivir por el camino de la vida hay que seguir Con la esperanza de llegar a ser feliz Aunque dejemos otro amor en el pasado Para vivir hay tantas cosas que se deben compartir Tantos momentos que se deben convivir Para vivir con la tibieza del perdón entre las manos Para vivir yo necesito de tu amor para vivir Para vivir yo necesito tu calor cerca de mí Para vivir para vivir Para vivir hay tantas cosas que yo quiero compartir Para vivir para llorar y para reír Con la tibieza de tu amor entre mis manos Para vivir por el camino de la vida hay que seguir con la esperanza de llegar a ser feliz para vivir hasta morir enamorada. Herido, yo tengo el corazón, herido, como un niño que a un juguete tú le das, que me quieres, que me amas, pero luego tú me engañas y te vas. Herido, yo tengo el corazón, herido, y me envuelves cuando te quiero dejar, de nuevo soy la tonta que en tus redes nuevamente caerás. Hay que quererte tanto para no odiarte, y en un segundo tú eres el amante que me transforma y eres como un vicio que no puedo apartar. Hay que quererte tanto para comprenderte, y encontrarte siempre en tu locura, que me transforma y eres como un vicio que no puedo apartar. Herido, yo tengo el corazón, herido. Yo tengo el corazón, herido, y me envuelves cuando te quiero dejar, de nuevo soy la tonta que en tus redes nuevamente caerás. Hay que quererte tanto para no odiarte, y en un segundo tú eres el amante que me transforma y eres como un vicio que no puedo apartar. Hay que quererte tanto para comprenderte, y encontrarte siempre en tu locura, que me transforma y eres como un vicio que no puedo apartar. Herido, yo tengo el corazón, herido, 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 herido. Herido, yo tengo el corazón, herido, 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 herido. Me culpes porque tuve otro amor, solo acepta lo que tengo para darte amor, y vivamos este amor, y no me guiarás más con tantas dudas, que despiertas el dolor de una pieca herida, y no preguntes si en sus brazos fui dichosa, solo acepta lo que tengo para darte amor, solo acepta lo que tengo para darte amor. Solo acepta lo que tengo en mis joyas, si yo lo hago, eso es verdad, es un capítulo cerrado en mi vida, es un capítulo cerrado en mi vida. Si yo lo hago, no lo puedo dejar, pero él ya solo forma parte del recuerdo. Y ahora tú, solamente tú, eres mi amor, mi compañero, mi esperanza, ya no preguntes más de mi pasado, solo acepta lo que tengo para darte amor, y vivamos este amor que nace. Si yo lo hago, eso es verdad, es un capítulo cerrado en mi vida. Si yo lo hago, no lo puedo dejar, pero él ya solo forma parte del recuerdo. Y ahora tú, solamente tú, eres mi amor, mi compañero, mi esperanza, ya no preguntes más de mi pasado. Anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, si al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te veo nervioso, anda y ve, y que sientas con ella lo que aquel día tú sentías conmigo. Pero lo dudo, conmigo te mecías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado por un beso, llorando de alegría y no de miedo, yo digo que con ella sea igual, sea igual. Ande y ve, te veo nervioso, anda y ve, y que sientas con ella lo que aquel día tú sentías conmigo. Pero lo dudo, conmigo te mecías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado por un beso, llorando de alegría y no de miedo, lo dudo que con ella sea igual, sea igual. Anda y ve, anda y ve. Boemias de París, alegre loca y gris de un tiempo ya pasado, en donde en un despan, con traje de cancan posaba para ti, y tú con devoción pintabas con pasión mi cuerpo fatigado, hasta el amanecer a veces sin querer y siempre sin dormir. La boemia, la boemia era el amor de felicidad, la boemia, la boemia era una flor de nuestra edad. Debajo de un pinte en la mesa del café feliz nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar la gloria a conseguir, y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar con él y pasear alegres por París. La boemia, la boemia, era jurar, vivir y amar. La boemia, la boemia, yo junto a ti, triunfar o pobre, teníamos saludos, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos, con frío, con calor, el mismo ver humor bailaba nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final hacíamos castillos, y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La boemia, la boemia, era mirar, amanecer. La boemia, la boemia, era soñar con un querer. Hoy regresé a París, crucé su niebla gris y no encontré cambiado, las ilas ya no están, ni suben al despan, moradas de pasión, soñando como ayer rode por mi taller, mas ya lo han derrumbado, y han puesto en su lugar abajo un café bar y arrugan atención. La boemia, la boemia, que lloví y su luz perdió. La boemia, la boemia, era una flor y al fin murió. La boemia, la boemia, la boemia. La boemia, la boemia. La boemia, la boemia, la boemia. Ella te observa de refilón, tú, tú te enervas en tu sillón. Ella al mirarte mima tu piel, tú tomas parte de un juego cruel. Y yo en mi rincón, así sin hablar, de algún modo abierto todo. Y yo en mi rincón, me muerdo al estar, viendo el fin de un gran amor. Ella te desea, quemándose, tú que lo apruebas, sonriéndole. Ella te desea, quemándose. Ella te acecha, y yo la vi, tú ya lamentas que yo esté ahí. Y yo en mi rincón, así sin hablar, me lastima vuestra escriba. Y yo en mi rincón, así sin hablar, esta rígida función. Ella te provoca de vez en vez, tú como loco, charlas después. Ella te envuelve, tú estás borracho, riéndote. Y yo en mi rincón, así sin hablar, no sé cómo apanto el llanto. Y yo en mi rincón, me traigo el dolor, viendo el fin de un gran amor. No, no es nada, puede ser un poco de fatiga, nada en absoluto. Pero ¿por qué tantas preguntas? He pasado una hermosa velada, sí, realmente una hermosa velada. .